Hey, ¿qué tal? Soy Ethos. Ocurrió un pequeño problema con mi computadora y por eso ocurrió la demora de este video, pero ya estamos de vuelta. Empecemos una vez con la temática del video. 20 datos de Daryl que tal vez conocías. O tal vez no. Daryl es uno de los Brawlers de calidad super especial y pertenece al trío de piratas conjunto a Tiki y Penny, siendo el robótico capitán del grupo. Como todos los Brawlers, a excepción de Colette que apenas acaba de salir, tiene dos habilidades estelares. Estas son aros de cero. El super de Daryl refuerza su barril y reduce el daño que reciben un 90% durante 0.9 segundos. Recarga rodadora. Cuando Daryl despliega su super, duplica la velocidad de su recarga durante 5 segundos. Y hasta la fecha, el único gadget que tiene es disparos 360. Daryl rodará en su propio eje y disparará una ráfaga de tiros a todos lados. Cada disparo hace 400 de daño y le ayudan a recargar super en un 25% si golpea a los enemigos. Actualmente se puede hacer mientras Daryl esté en movimiento, pero al momento de su salida, este se quedaba quieto en el lugar donde se activaba el gadget. Hasta la salida de este video, Daryl tiene dos skins, Daryl Dinsum, skin exclusiva en conmemoración al año lunar, y Daryl hincha, ambas costando 80 gemas desde su salida. La fecha exacta de llegada de Daryl al juego fue el del 7 de diciembre del 2017, siendo el segundo miembro del trío de piratas en entrar a Brawl Stars. Como la mayoría de personajes al momento de su salida, solían tener distintos problemas con el balance, y Daryl no era para menos. De hecho, la velocidad y distancia de su rodada era brutal, habiendo múltiples videos hoy en día donde se demostraba que Daryl podría llegar a pasar gran parte de un mapa de 3 contra 3 como sería traco con un solo super. Por supuesto, obtuvo el mayor balance de su vida el 5 de diciembre de 2018, conjunto a otros elementos, pero el más destacado es el nerfeo a su super, donde pasó de rodar de 28.3 casillas a 7 casillas. Por supuesto, se le disminuyó la cantidad de veces que tenga que atacar Daryl para recargar su super, de esta forma actuaría de una forma más eficiente. Dos de tres en uno. Daryl, además de ser capitán, es demasiado perezoso, y por ello tiene el parche, que usa como antifaz para dormir. Y su skin de Daryl Dinson fue remodelada dos veces por limitaciones de tiempo. Daryl es uno de los personajes que demoró bastante tiempo en recibir una voz, durando alrededor de 2 a 3 años para poder tenerlo. Y la mayoría de la gente no quedó satisfecha con ello. ¿Estás malo? A mí me gusta su voz, pero eso es gusto de cada quien. Además, la voz llegó para quedarse. El diseño de Daryl también es otro factor que se tardó en remodelar bastante tiempo, aunque sí es verdad que hay otros Brawlers que han demorado mucho más. Antes del último balance de realización por la realización de Star Park, la vida de Daryl a comparación con sus otros compañeros tanques, eran una de las más bajas del grupo. Pero actualmente coincide con Bull y con Jackie, teniendo 7000 puntos de vida, pero siendo los tres los que peor vida tienen del grupo. Por supuesto, esto se compensa con sus distintas habilidades. El super ataque de Daryl es muy versátil para muchas circunstancias, tales como detener otro super ataque, siendo los más comunes el de Frank, por el tiempo en que demoran caer, y Kart. O también para hacer autopase en Balloon Brawl. Es decir, lanzar la pelota hacia donde quieres avanzar y apuntar con el super ataque hacia esa misma dirección. De esta forma, si hay una persona en medio del pase, puedes hacer un buen avance y poder traspasar a esas personas. Este antes mencionado también puede atravesar las lagunas de supervivencia, haciendo incluso más largo la distancia del super si se encuentra en un lago en medio de donde dirigiste el super. La mayoría de sus líneas tienen juegos de palabras vinculados a temáticas de pirata. No por algo es un robot capitán dueño de su barco. Pero una de ellas hace una referencia a una canción super conocida de 2005, llamada Riding. Sé que la mayoría la conoce, pero no está en el más decirlo. Y además, la línea que dice... También es una canción específica de temática pirata. Esto lo vine conociendo hace poco, así que no estaba en el guión. En el video de presentación de Darryl, antes de que entrase en el juego, se veía que Darryl no tenía el mismo sombrero del capitán de pirata. Sino más un sombrero al estilo vaquero o mexicano. Y de hecho, según el propio Paul Chambers, el concepto de Darryl comenzó como él, siendo un barril de... Tequila. Continuamos hablando de Paul Chambers, que es uno de los artistas del juego. Él explicó en un tuit que Rico, Barley y Darryl son robots de una misma serie, sin necesariamente formar parte de un mismo grupo. Confirmando incluso, una vez más, que Darryl, Penny y Dick son el trío de piratas. Como todos los brawlers robóticos de la serie original, su actor de voz se desconoce. Y esperemos que, si lo llegan a revelar algún día, no lo funen por dios. Aros de acero es su habilidad que más ha pasado por cambios, constando originalmente de proteger a Darryl mientras usara su super. Luego, en el mayor rediseño de su vida, su escudo solo protegía un 30% de daño durante 3.5 segundos tras activar su super. Hasta el final acabar en lo que conocemos hoy en día. Eso y sin contar a la cantidad de veces que se cambió la duración del escudo tras la activación del super en la parte intermedia. Con solo tomar en cuenta los 3 ataques básicos del brawler al nivel máximo y super ataques propios en caso de aumentar la cantidad de daño de los básicos, Darryl es el segundo mejor brawler que más hace daño, haciendo un total de 10.080 de daño, siendo capaz de incluso eliminar a Frank, el personaje que más vida tiene en el juego, utilizando su habilidad estelar de esponja. Por supuesto, esto requiere de realizarse con unos 3 básicos bien certeros. De todos los pesos pesados, Darryl junto a Frank son los que más tienen rango en ataque básico, alcanzando las 6 casillas de largo. Por último, sé que este es un dato un poco tonto, pero hasta ahora los únicos brawlers que han tenido skins relacionados a la cocina son Darryl Dinson, Sprout Lunar y Dynamite Picante, siendo el único vinculado totalmente a la comida la skin de Darryl, la cual está basada, como su nombre indica, en el Dinson. Incluso la pistola viene en forma similar a las botellas de salsa de soya, que suele ser con lo que se moja o unta dicha comida. Como un dato, bueno, más que un dato es una pregunta, pero bueno, porque soy muy manco. ¿No les ha pasado que si se pega mucho a alguien con Darryl, el disparo atraviesa tu objetivo? Algo similar suele pasar con Vivi, pero sé si tengo certeza de que haya ocurrido. La verdad que con Darryl me ha pasado y no sé si realmente puede ocurrir. Me ha pasado más que nada con cajas en supervivencia y con ciertos personajes que veo que son muy pequeños. Y la verdad que es algo que siempre me pasa en el peor momento utilizando Darryl, ya que no soy muy bueno jugando. Por supuesto, asociación de tic. Espero que les haya gustado este video. ¿Te gustaría ver más contenido como este? Deja tu opinión en los comentarios y responderé si es que alguien lo llega a ver. Si te ha gustado, suscríbete. Suscribiré datos de este estilo de todos los Brawlers y a veces alguna tontería como memes o videos de partidas mías haciendo el tonto con memes de fondo. En fin, gracias por ver. Nos vemos en otra oportunidad. Cuídense. Espero que les haya pasado este video. Espero que les haya pasado este video. Les gustaría ver más contenido. ¡Ajajajaja!